Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos recordando que Dios es amor No temor, tenemos que amar por amor No por susto, ¿ya? Ay, si no cumplo esto, Dios me va a castigar la época 80 y otra Era un Dios castigador Y nos fuimos dando cuenta que no Nos fuimos dando cuenta que este amor maravilloso Es amor, amor, amor Y por ese amor se entregó a ti, a mí ¿Cómo no vamos a querer tenerlo en nuestro corazón? Pero por amor, y vamos a cumplir las cosas que nos pide por amor No por susto, me va a castigar, me va a castigar No hermanito, él no castiga a nosotros mismos Somos los que nos vamos cayendo por nuestras acciones Y él lo permite, ya lo hemos dicho Porque nos respeta por nuestro libre redío Pero nos pone inmediatamente las condiciones para mejorar Y las condiciones de su palabra Esta palabra que me guía Y ya pasamos a la tercera de Juan Número 11 Y nos dice Hermanitos, queridos No imites lo malo, sino lo bueno El que hace el bien es de Dios El que ama, el que hace el mal No conoce a Dios Palabra de Dios Hermanitos, queridos No imiten lo malo, sino lo bueno El que hace el bien es de Dios Y el que hace el mal No conoce a Dios No lo conoce, por eso actúa Hoy día tantos jóvenes, tantas personas que actúan Tan violentos, tanto odio No conocen a Dios Nadie se los ha dado a conocer Y por eso Dios quiere que tú, hermanito Que yo llevemos esta palabra El día que se conozca realmente de corazón a Dios Van a acabarse todas estas calamidades De violencia, de odio De guerra De soberbia, de orgullo ¿Ya? Entonces Imitemos Yo le decía a mis hijos Cuando de repente los veía haciendo leceritas Que yo hacía Decía, hijo, bueno, ya, yo lo hice Pero ustedes saben que no, pero imiten lo bueno también Bueno Ojalá, hermanitos queridos Nosotros lo bueno imitémoslo Mejorémoslo Y cuando veamos algo malo Tratemos de no hacerlo nosotros Y de ayudar con una corrección fraterna A esa persona que lo está haciendo Porque muchas veces no sabe, hermano Ya, no sabe Y si nadie se lo ha mostrado O si se lo mostraron Y lo desilusionaron Como pasa hoy día Tantas veces que me dicen No, hermana, yo no Todas estas cosas Chao No, yo actúo así A mi pinta nomás Mire, me decían que Acuérdate Sí, mire, esas personas Hay que ir con comprensión Con paciencia Haciéndoles ver que tienen razón El enojo Que ellos pueden tener La desilusión que pueden tener Pero ellos tienen que saber Que siguen a Cristo Y esas personas no actuaron bien Ya, y esas personas Tienen que ser castigadas Pero no por eso Ellos se van a salir Del camino del Señor Ya Así que Ojo, ojo Vamos pidiéndole al Señor Hoy día ¿No es cierto? Que me ayude a hacer el bien Que mi vida sea un buen ejemplo Para los demás Que me ayude a hacer el bien Que me ayude a hacer el bien Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz 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 Gracias por ver el video.